No, 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 ja, ja Hace ya tiempo no tengo que vivir Si hay lluvia aguanto lluvia, si hay sol aguanto sol Francamente de seguir esta agonía Preferiría haber nacido caracol Francamente de seguir esta agonía Preferiría haber nacido caracol Llevar a mi placita, acuéstalo más bien Y no tenía gato, ni puesto ni aquí de Vivir un día aquí, el otro por allá En ríos de La Habana, en Buenos Aires y San Juan Hace ya tiempo no tengo que vivir Si hay lluvia aguanto lluvia, si hay sol aguanto sol Francamente de seguir esta agonía Preferiría haber nacido caracol Francamente de seguir esta agonía Preferiría haber nacido caracol Caracol, caracol, la marcha del caracol Caracol, caracol, la marcha del caracol Caracol, 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 car En Río de La Habana, en Buenos Aires y en San Juan Hace ya tiempo no tengo que vivir Si hay un día junto a un día, si hay sol aguanto sol Francamente de seguir esta agonía Preferiría haber nacido Caracol Francamente de seguir esta agonía Preferiría haber nacido Caracol Caracol, Caracol, la marcha del Caracol Caracol, Caracol, la marcha del Caracol ¡Ahora sí! ¡Ay, no, no! Llevar a mi casita, acuéstalo más bien Y no tenía gasto, ni puesto en aquilero Vivir un día aquí, el otro por allá En Río de La Habana, en Buenos Aires y en San Juan Caracol, Caracol, la marcha del Caracol Caracol, Caracol La marcha del Caracol